La cobertura del Real Estelí en la Liga de Campeones de la CONCACAF es presentada por Muchas gracias Efraín, buenas tardes. Estas son imágenes del mercado central de Alajuela donde nos encontramos hoy en este reporte nuevamente patrocinado por la Alcaldía de Managua para servirte mejor y que te recuerda que no botes la basura en cualquier lado no la botes en la calle, no la botes mucho menos en los cauces, pone la basura en su lugar y también patrocinado por Nicabet, la mejor casa de apuestas de Nicaragua donde usted arriesga menos y gana más solamente con Nicabet Vamos a platicar el día de hoy con los fanáticos de la Liga Deportiva Alajuelense para que nos comenten un poquito de este partido que será el día de hoy a las 8 de la noche el Real Estelí de Nicaragua enfrentándose a la Liga Deportiva Alajuelense ¿Cómo queda este encuentro? ¿Usted le va a la Liga? Yo soy liguista mil por mil y mariachi mil por mil también ¿Hoy sabe que se enfrenta al Real Estelí? Claro que sí, es un gran equipo, muy bueno ha subido mucho el juego de Nicaragua y es bonito que haga competencia en un partido El Real Estelí quedó en Nicaragua 1 a 0 en contra a favor del equipo de la Alajuelense ¿Cómo puede quedar hoy este partido? Hoy puede quedar ese partidito, no es muy tallado porque la Liga queda a echar todo adelante puede quedar unos 3 a 0 Fernando González Don Fernando, usted es liguista Sí señor ¿Cómo queda el partido hoy de la Liga en la Conca Champions contra el Real Estelí? Para mi concepto queda 4 a 1 Bueno, nos encontramos con otro fanático del fútbol pero nada más que este señor dice que le va al Real Estelí dígame por qué le va al Real Estelí sinceramente Porque yo lo he visto jugando muy bien contra el equipo de México contra Alajuela, jugó muy bien en Nicaragua y creo que tiene un buen equipo entonces yo creo que hoy van a hacer un buen papel aquí en Costa Rica ¿Cómo podría quedar el resultado de este partido? Yo calculo que puede quedar empatado Empate Empate 1 a 1 Fácil no va a ser Tiene un buen equipo el Estelí Yo creo que la Liga lo que tiene que sacar es un gane aunque sea con un gol Acá continuamos con fanáticos, ahora con fanáticas de la Liga Díganos su nombre Jessica Jessica, ¿qué le parece la Liga en esta Conca Champions? ¿Cómo le ha estado oyendo? ¿Le ha estado oyendo bien? ¿Está peleando para clasificar? Bueno, más o menos Esperamos ahora ganarle a los de Nicaragua para ya casi que clasificar, digamos ¿Cuánto queda ese juego? 2-1 Estamos con Doña Zinia Cordero, ya es súper fanática de la Liga, ¿sí es? Sí, señor Siempre la ha seguido Amo la Liga, yo la amo, sí ¿Y qué le ha parecido la Liga en estos momentos en la Conca Champions? Lo mejor, de lo mejor, sí ¿Y en la Liga ni se diga? En la Liga ni se diga, sí Está súper bien, la Liga está fantástico Sabe que hoy juega contra el Real Estelí Nicaragua, ¿verdad? Sí ¿Va a ir al estadio? Sí ¿Cómo cree que quede ese juego? Por supuesto que ganamos ¿Cuánto? Vamos a ganar 3-1 Ahí tenían la opinión de la fanaticada acá en el mercado central de Alajuela Obviamente todos iban a favor del equipo de la Liga Solamente uno, pero porque ese señor le iba al equipo Zaprisa El archirrival del equipo de la Alajuelense acá en la Liga de Costa Rica Eso ha sido todo en este reporte patrocinado por la Alcaldía de Managua Para servirte mejor Que te recuerda que votemos la basura en su lugar Y también patrocinado por Nicabet Donde usted arriesga menos y gana más en la mejor casa de apuesta de Nicaragua, Nicabet Recuerden que hoy será el partido a las 8 de la noche Liga Deportiva Alajuelense contra el Real Estelí El último partido para el Tren del Norte Se espera que cierre con broche de oro Regresamos a Managua con Efraín Arias La cobertura del Real Estelí en la Liga de Campeones de la CONCACAF Fue presentada por Real Estelí en la Liga de Campeones de la Norte